Hola que tal mis amigos de la revista Bea, yo soy Chayanne Jiménez, cantante de música llanera y ex participante del desafío Super Regiones 2019 de la región llaneros Y hoy vine a compartir con ustedes mi nuevo sencillo, mi nuevo trabajo discográfico se titula Tú Y aquí quiero compartirles a ustedes un fragmentico de esta canción Tú eres el sol que diariamente me ilumina Tienes la magia dulce hechizo en tus pupilas Cuando me miras Tú, protagonista, inspiración en mi poesía Es tu sonrisa la razón de mi alegría Día tras día Si supieras cuánto te necesitaba Mi amor, mi ilusión, lo que anhelaba Cuando en la senda de la oscuridad solo transitaba El fuego de tu amor prendió su llama Tú, por siempre, mi dulce amada Tú, por siempre, mi dulce amada Tú Bueno, ¿me das esta canción? Bueno, tú es una canción llanera, romántica Que le canta al verdadero amor Es una canción que tú le puedes dedicar A tu hijo A tu padre A tu madre A tu novia A tu novia A tu esposo Porque va enmarcada en ella lo que significa el verdadero amor como tal Entonces, tú eres símbolo de ese De inmortalizar ese amor verdadero Que sentimos por una persona O por algún ser en especial Perfecto para dedicar, ¿no? ¿La gente qué te ha dicho? No, hemos Bueno, justamente Tuvimos el lanzamiento ayer Y hemos tenido una recepción bastante grande La gente está feliz La gente la comparte Creo que De alguna u otra forma Las personas en Colombia Tienen un concepto muy diferente De la música llanera Que de pronto es un poco más recia Que de pronto es un poco más Más tosca Pero la música llanera también le canta al amor También tiene melodías lindas Y bueno Estamos presentando esta canción Que sin duda alguna Pues está siendo un éxito Y está llegando a los corazones De cada uno de sus oyentes ¿Tú ya tienes video? Sí, claro Ayer fue el lanzamiento oficial De nuestro video como tal Y la canción El video lo hicimos Aquí en Bogotá En Palos de Leño Lo hicimos ahí con En compañía de una gran compañera Del desafío Ella es Caterina González Representante de la región Santanderianos Y junto a un gran equipo De producción Ellos son JP Producción También nos acompañó En el arpa El maestro Robinson Gómez En la guitarra Carlos Delgado En el bajo Iván Baca En las maracas Harrison Yate Y Edwin Maldonado En el 4 Entonces es un video Hecho con mucho cariño Y de pronto Con un formato Totalmente diferente A lo que la gente Está acostumbrada A ver en el llano Que es salirnos Un poquito Del potrero Y los caballos Y el ganado Y toda esa cuestión Es un video Un poco más comercial Bueno hablando Precisamente del desafío Ahorita estás con tu proyecto Es lanzando Tu nuevo sencillo Pero pues Hace unos meses Participaste también En el desafío Pues cuéntame La experiencia No, el desafío Super Regiones Para mí Ha sido la experiencia Más importante de vida Justo ahora Estoy viviendo Un momento increíble En mi carrera musical Y en mi vida Como artista Porque hemos tenido Un reconocimiento Muy grande De la gente En el país Del resto del mundo También Donde ven el desafío Nos brindó La oportunidad De llegar A los hogares De Colombia Y a los hogares Del mundo Por medio de nuestra música Creo que Fue la primera vez En una En una En las versiones Del desafío Que se llevaba A un artista Que de pronto Un cantante Porque es un formato Deportivo Pero bueno Asumimos el reto Dios nos puso Esta bonita oportunidad Y sin duda alguna Pues es la La experiencia Más linda La más enriquecedora De todas Si me llamaran Mañana mismo Mañana mismo Estaría nuevamente En el desafío ¿Qué tal es la combinación Entre deporte Y música? Siempre Por mi condición Como Como bailador De joropo Que he sido Siempre competitivo He tenido que buscar El equilibrio Entre una preparación Física óptima Para Para las competencias Entonces Cuando salió El formulario Salió la promoción De desafíos Superregiones Pues consideramos Que era un Un desafío De hecho Para personas Que representaran Algo para su región Y de muy niño He representado A mi región Le he regalado Bastantes títulos Y bueno Competitivo Desde siempre Y asumí el reto Con mucha responsabilidad Gracias a Dios Se nos dio la posibilidad De estar allí Y bueno Seguimos hoy en día Con una meta más grande Y es seguirle mostrando Al mundo La riqueza cultural Y bueno Lo que nos distingue A nosotros como llaneros Bueno ¿Tú tienes pensado Hacer giras O presentaciones Próximamente? Ya hemos recibido Algunas ofertas De De algunas Eventualidades Que se tienen Programadas Ya para el mes De agosto Para septiembre Ya tenemos Una agenda hecha Justo ahora Estamos trabajando En compañía De mi jefe De prensa Abraulio Rubio En una gira De medios Muy intensiva Para mostrarle A la gente Ese bonito producto Hemos tenido Una receptividad Increíble Realmente De la gente Que nos ha dado La posibilidad De escuchar Esta canción Y vienen Muchísimas cosas Espero que Podamos tener La agenda llena No solamente Por este año Sino por los que restan Mejor dicho ¿Qué proyectos Se vienen después De esta canción? Vamos a trabajar Primeramente fuerte Con este proyecto musical Pero seguiremos Haciendo música Seguiremos Componiendo Seguiremos Pisando escenarios Buscando La forma También De abrir Nosotros Caminos De quizás En la actuación Quizás Como presentador En la televisión También me gustaría Hacerlo Pero pues Vamos paso a paso Por ahora Trabajando y fortaleciendo Este proyecto musical Bueno Una invitación A todos los lectores De Bea Para que escuchen Tu canción Y vean El video De tu Bueno A todos Los lectores De esta Gran revista Bea Yo estoy feliz Aquí de estar Compartiendo con ustedes Este proyecto Porque es un espacio Maravilloso Soy Chayán Jiménez Y los invito A que sigan Mi canción A que se suscriban A mi canal De YouTube Y vean Mi canción Tu Para que la dediquen Para que la compartan Para que la difundan Y bueno También que me visiten En las redes sociales Como En Instagram Arroba Chayán Jiménez Con doble N En Facebook Me encuentran Chayán Jiménez Y bueno El canal de YouTube Súper importante Chayán Jiménez